¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Night Racer y vamos a ver qué tal está esta vainita, este jueguito. Deja a ver si le puedo aquí ajustar. Yo le quiero subir a High FPS. Vamos a darle Play. Tenemos por acá Arcade, Multiplayer, Time Trial. Si entras a Arcade puedes crear una sala para jugar con tus amigos. Vamos a entrar a modo Arcade. Ahí tenemos ese vehículo. Oh, espera. Es el único que tenemos creo. Ah, ese también lo tenemos desbloqueado. Esos ya no, esos hay que desbloquearlos. Un bochito. Ahí salen unos buenos, eh. Ah, perro. Una máquina de construcción. Mira, ese color cuánto me cuesta. Oh, creo que ese no lo puedo desbloquear. Bueno, vamos a darle Dropper. ¿Qué es esto? Ah, perro. Un sombrero. Boost. El turbo como se ve cuando sale. Ahí. Ah, no se puede ni siquiera ver. Bueno, vamos a darle Next. La cuestión es que solo tengo esa... Ah, buenos mapas, eh. Solo tengo ese color y dos autos. Desert. Ah, ya, pero ya tengo un sombrerazo. Íralo. Go. Soporte para Justin. A ver, estoy conduciendo con el Justin, pero... El acelerador. Ah, también, también. Oh, full soporte Justin. ¿Y el freno? ¿Quién sabe con cuál será el freno, pero... ¿A quién le importa frenar, nene? Mientras podamos acelerar. Todo bien. Acelerar y conducir. Ya, ya, ya lo demás es avaricia, nene. ¡Ah, la bestia! Me volteé, me volteé. Acelera, acelera, tonto. Acelera. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál es el freno. En el Justin. Es que quería, yo todo lo que quería hacer era cambiar la cámara. A ver qué tal se ve esta cámara. No, terrible, eh. Esta es la mejor. Pues ahora sí, ya valió chorizo porque me quedé bien atrás. Pensé que en estas cajas iban a dar algo más chido, pero lo único que gané es dinerito. Ahorita averiguaré si ese dinerito sirve de algo especial. Más diez. Voy en octavo lugar. Ya casi se acaba la carrera. Imposible alcanzarlos, yo creo. Final lap. Nah, hombre, van bien lejísimos. Yo creo que esto ya toca restart. Sí, definitivamente esto ya es para restart. A ver, lo voy a dar a quitar. A ver qué más encuentro por acá. Time trial. Championship. A ver. Ah, no se puede. Championship. Arcades. Next. Vamos a elegir una pista más complicada. Esa. Esa se ve perrona. Forbidden Valley. Two. One. Go. Ah, estos perros salieron como bala. Salieron disparados. Nene. Ahora sí, nenes. Ahora sí no me van a ganar, nenes. Turbo. Izquierdita, izquierdita. Ah, perro. El conito se fue ahí a todo lo que da. Ya casi me alcanzo al taxi. Y lo quise sacar del camino, pero no se podía. Ay, ay, ay. Buena trampa ahí. Casi caigo. ¿La meta o qué? Ah, todavía no. La meta. Ah, perro. Me piñó ese por irlo siguiendo. Me piñó. Como que al menos no sabía ni dónde era. Dos vueltas más. Oh, esa sí está larga esta carrera. Eh, trae el sombrerito igual que yo. Es una batiseñal. Se volteó el menso. ¡Ah! Por dos. Nos volteamos los dos por mensos. Pero, ¿cómo pasó? ¿Y por qué nadie más se volteó? A ver si... A ver dónde quedó ese amarillo del sombrerito. ¿A poco ya me lo dejé atrás? Creo que sí. Se lo cargó el payaso, mi camarada, del sombrerito. Oh, la cajita de dinero. No la agarré, eh. Deja, cambio la... Ay, ahorita cambio la camarita aquí. Me voy a poner trucha. No me vayan a tirar. Ándele, lo tiré. Oh, creo que sí lo tiré. Cuidado. Ah, me volteé, me volteé. ¡Ah! ¡Mónica! No, no puede ser. Segunda caída. Voy en séptimo lugar. A ver si los alcanzo. Yo creo que ya valió chorizo. ¡Eh! ¿Qué pasó? Se trabó. ¡No! ¡Mónica! Valió reatiza la carrera anterior, amigos. Se buggeó y ya valió chorizo. Un lock forever. ¿Qué es esto de un lock forever? Ah, ok. Voy a elegir al otro carro, pero también le voy a poner el sombrerito. Oh, le voy a poner el hacha. Este está perrón. Vamos a elegir otra pista. La más... La última. Teoría debería ser la más difícil, ¿no? Esa es tan largota. Esa mera. Vamos a elegir esa, la última. Pues valió chorizo la anterior carrera. A ver si esta sí la gano. ¡Ah, la bestia! Se ve que sí está bien bañadota. One. Go. Ahora sí salí perro y con mi hacha en la cabezola. Oh, esto es... Estos son moneditas y no las recogí. ¡Ah! Burro me hizo... Burro me hizo... Maldita sea, me sacó del camino. Fum, 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 fum. A ver si los alcanzo. Pues esto se ve que está grande, así que no creo que haya problemas para alcanzarlos. Creo que tengo tiempo de sobra. Y pista también. Ah, aquí está difícil porque te volteas. Mira. Esos mensos detrás se voltearon. Uy, quieto. Uy, quieto otra vez. No manches, me volteé. Ahí se volteó otro menso también. Creo que esa es la dificultad de este juego que... Que te volteas cada dos minutos y valiste chorizo. Mira, otra vez me volteé. Lo que no entiendo es cómo ellos hacen para no voltearse. ¿Será quedándole... Derecho en la... Justo antes del salto, no dar vuelta. A ver, ¿será? Aquí ya voy en los últimos lugares. Ya no tengo nada que pelear. Ah, como que... Como que ahí cuando haces... Uy, como que cuando haces drift... Ajá, mira, juntas nitro. A ver, lo voy a intentar ahorita. Aquí, mira. Ah, no, aquí no, aquí no. No, te pasaste de lanza. Séptimo lugar. Imagínate dónde va el pobre compita. El octavo se lo cargó el payaso bien feo. Aquí se supone que es derecho. Izquierda. Tan siquiera agarra las moneditas. Eso. Última vuelta. Muy difícil, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acelera, acelera. Amigos, me acabo de dar cuenta que tenía el sonido en pura riatiza. Yo creo que lo voy a tener que... Exportar este separado y luego editarlo porque valió chorizo. O sea, bueno, tú ni te vas a dar cuenta a lo mejor, pero... No manches, tenía el volumen a todo lo que da bien chido. Valió que eso. Nah. Bueno, amigos, yo por acá dejo este gameplay. Espero lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale like. Si no, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido. Bueno, la vimos. Ánimo. Bye.